Muy pronto se estrenará Furiosa, que nos contará el origen del personaje del mismo nombre que apareció por primera vez en la saga de Mad Max en Furia en el Camino. Veremos cómo una joven furiosa es arrebatada de su hogar en la tierra verde de las Bubalini por una gran horda de motociclistas y cómo llega a convertirse en la Imperator Furiosa en la Ciudadela del Inmortal Joe. Y justamente es de este misterioso antagonista del que hablaremos. ¿Cómo fue su ascenso al poder? ¿Qué significan esas medallas en su pecho? ¿Y por qué lo llaman Inmortal Joe? En este video te contaré su origen. ¡Comencemos! Un miércoles cualquiera, la sociedad colapsó. La energía se apagó y no volvió a encenderse nunca más. El mundo fue más allá del punto crítico. Las ciudades cayeron y reinó la anarquía. El coronel Joe Moore, un veterano de guerra, formó una banda de asaltantes junto con otros que habían servido bajo sus órdenes. Marins, exsoldados y cualquier hombre que pudiera sostener un arma con la voluntad para usarla. Sus hombres de confianza eran el mayor Kalashnikov y Deep Dog, su estratega de cabeza fría. La banda de Joe abandonaron la ciudad y atacaron a cualquier grupo de supervivientes con el que se cruzaban, asesinando a los líderes y a sus hijos, secuestrando a las mujeres, purgando a los débiles y reclutando a los más fuertes. Durante una de sus redadas buscando agua en el páramo, un hombre gordo que estaba a punto de ser ejecutado, les revela la ubicación de un enorme acuífero fortificado a cambio de ser perdonado. Sin embargo, les advierte que es casi imposible ingresar sin que los que están adentro les permitan el acceso. Es una fortaleza defendida por matones más segura que un banco suizo. Al llegar al lugar, Joe junto al mayor Kalashnikov y Deep Dog intentan convencer a los defensores del acuífero para que les permitan acceder al interior, ofreciéndoles dos esclavas sexuales. Sin embargo, ellos se niegan y les orinan desde las alturas, exclamando que si quieren agua pueden beberla. Luego, unos francotiradores empezaron a dispararles a traición, hiriendo gravemente a las mujeres y a Deep Dog, que logró advertir a Joe del ataque, logrando que Joe y el mayor Kalashnikov puedan sobrevivir y escapar temporalmente. Joe envía a sus exploradores a buscar más suministros, pero no encuentran ninguno. Aún así, informan sobre una refinería de petróleo abandonada al norte y una mina de plomo al oeste. Joe ordena a los prescindibles intentar escalar la gran roca para probar las defensas del acuífero, pero son baleados como patitos de feria. Tras varios días de asedio y con los recursos apenas suficientes para sobrevivir tres días, el hombre gordo le sugiere a Joe que se retire, pero este responde con un nuevo plan que solo podría describirse como una locura. Joe ata una cuerda a un lagarto que uno de sus hombres tenía como mascota, de modo que puede escalar hasta la cima del acuífero sin ser atacado. Sin embargo, el lagarto se muestra reacio a subir a la cima hasta que su dueño se corta un dedo que utiliza como cebo, lo que motiva al animal a escalar y cumplir el objetivo esperado. Por la noche, Joe usando la cuerda guió a algunos de sus hombres hasta la cima, donde esperaron que el resto de su gente iniciara un ataque suicida como distracción. Al darse cuenta de la emboscada, los defensores del acuífero volaron el puente de acceso y se escondieron en el interior, pero el coronel y unos pocos lograron cruzar. El segundo día después del ataque, los pocos sobrevivientes que permanecían afuera del acuífero observaron que colgaron un cadáver, era uno de los atacantes que logró ingresar. En el transcurso del día, otro cuerpo al que le habían arrebatado las manos colgaba de cabeza como si un trofeo de guerra se tratase. En total, cinco cuerpos de los que lograron ingresar yacían colgados, por lo que el hombre gordo decidió retirarse del lugar con los sobrevivientes al amanecer del tercer día. Mientras se iban, un fuerte grito se oyó a lo lejos, era el coronel Joe y el mayor Kalashnikov. Habían logrado sobrevivir y acabar con todos los matones del acuífero. La banda de Joe no lo podía creer, sentían que su líder había regresado de la propia muerte, así que solo podía significar una cosa, Joe es inmortal. Y así nació la leyenda del inmortal Joe. En los siguientes años, el coronel reconstruyó la ciudadela y utilizó el agua del acuífero para cultivar comida para su ejército. También pusieron en funcionamiento la refinería de petróleo para producir gasolina para su armada, dejando a cargo al hombre gordo que se convirtió en el comedor de hombres, guardián de la ciudad de gas. Mientras que la mina de plomo abandonada fue reequipada para construir armas pequeñas y munición que serían custodiadas por el mayor Kalashnikov, el granjero de balas. Así, este triunvirato gobernó el páramo por el que miles de personas transitaban en busca de refugio y comida. Los que ingresaban en la ciudadela con la esperanza de tener algo de valor para intercambiar con el inmortal Joe, eran tratados como mercancía. El coronel seleccionaba a los hombres necesarios para mantener en funcionamiento el acuífero, utilizándolos como ratas de molino. Seleccionaba a las mujeres para que produzcan leche y a los jóvenes para convertirse en parte de su ejército, educándolos desde pequeños con historias en las que su líder era un dios. Con los años, el hombre que se convirtió en dios tuvo tres hijos, auténticos productos del páramo y de su ser retorcido, Rictus Erectus, un herculeo enano mental, y Corpus Callosum, un hombre en el cuerpo de un niño. Ah, y Scrotus, un asesino psicópata que solo apareció en el videojuego de Mad Max del 2015 y que hará su debut en el cine en Furiosa. Para el inmortal Joe, ninguno de sus descendientes era capaz de llevar su visión para el futuro, todos ellos discapacitados mentales o deformes. Así que construyó una cámara con agua pura y aire fresco, un oasis sellado herméticamente, al que llamaron La Cúpula, un lugar que sería la residencia para las cinco mujeres más puras y sanas del páramo que se convertirían en sus esposas, ganado reproductor con el único propósito de proporcionarle un heredero varón sano. A pesar de eso, una y otra vez fallaban. Las que fallaban tres veces eran expulsadas, y así siguió hasta lo que vimos en Mad Max Furia en el Camino. Espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren apoyar al canal, denle un like y comenten lo que sea. Pero sobre todo, díganme de qué temas quieren que hable en mis próximos videos. Si quieren saber qué otro tipo de contenido estoy haciendo, pueden seguirme en mis demás redes sociales. Yo soy Mefe, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!